Arcoiris Si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca Si es tu boca Otro día más triste A veces se me pasa, a veces se repite El ordenador Me deprime A veces se me pasa, viendo mucho anime Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca Si es tu boca Si es tu boca Si es tu boca Me siento muy tonta El móvil en la mano Y la pantalla rota Te veo muy lindo Yo has estado Has estado muy perdido Te veo muy bien Sin estar conmigo Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca Si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca Si es tu boca Si es tu boca No puedo evitar No puedo evitar Pensar en qué piensas, con quién estarás No puedo evitar No puedo evitar Echarte de menos, ya no puedo más Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca Si es tu boca Arcoiris, cielo, rosa, las nubes del cielo Botan, hoy no vienes, hoy no tocas Solo besos, si es tu boca 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 Si es tu boca